Bueno, nos hemos parado en un lugarcito por acá a hacer una pausa del viaje, porque este viaje en bus dura como 5 o 6 horas. Vamos a dar un montón de aduanas, les voy a mostrar los paisajes que se ven acá. ¡Suscríbete al canal! Dubrovnik, o también llamada Ragusa, es una ciudad costera localizada en la región de Dalmacia, en la República de Croacia, y muy cerca a la frontera nacional con Bosnia y Herzegovina. Es uno de los centros turísticos más importantes del mar Adriático, se le conoce como la Perla del Adriático o la Atenas Dálmata, ya que sus antiguos habitantes la distinguían como única. Es una ciudad rodeada de murallas y fortificaciones al pie de la montaña de San Sergio, que cae a pico sobre las aguas del mar Adriático. Dubrovnik es considerada una de las ciudades más importantes del Adriático, le llaman la Perla del Adriático precisamente por eso. Es una ciudad rodeada por unas enormes murallas del siglo XVI, que se pueden recorrer. Es una de las ciudades antiguas, de los centros históricos antiguos mejor conservados que existen. Para los fans de Juegos de Tronos están de suerte, ya que se pueden realizar visitas guiadas por los escenarios que formaron parte del rodaje de la segunda y la cuarta temporada de la serie en Croacia. Concretamente en Dubrovnik y sus alrededores, donde se hallan numerosas locaciones. En 1979, la ciudad antigua de Ragusa fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En Dubrovnik no solo encontraremos preciosas playas de piedra con un encanto inusual, sino también una oferta cultural para aquellos que quieran disfrutar de un lugar plagado de elegancia, edificios que nos trasladaban a una época en la que el lujo y la ostentación eran los protagonistas. Y esta ciudad, aparte de ser la Perla del Adriático, la Atenas del Adriático también le dicen, la ciudad más importante de Dubrovnik turísticamente, inclusive de Europa. Aparte de eso, uno de los atractivos es precisamente que fue la ocasión de Game of Thrones. Y esta es la escalera que ya todos conocen. Dubrovnik está rodeada por una gran muralla que alberga 16 torres, ofreciéndonos una visión única del lugar. Por ello no debemos perder tiempo y acceder a ella por la entrada situada en la zona norte. Un recorrido de hora y media que tan solo nos costará unos 3 euros. Las murallas datan del siglo X, aunque fueron restauradas en el siglo XVII. En total suman 1.940 metros, con un grosor de 6 metros hacia tierra y 3 metros hacia el mar. Su altura es de 25 metros. Un recorrido de hora y media que tan solo nos costará unos 3 metros hacia el mar. Un recorrido de hora y media que tan solo nos costará unos 3 metros hacia el mar. Un recorrido de hora y media que tan solo nos costará unos 3 metros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.